Música Sobre todo dos goles hay que subrayar En dos partidos Tres goles y una asistencia Pero tres goles Tocó el francés Guagliarilla La levantó para Malagrida Errado, viste, pudo también Haberse transformado en semifinal Fue una serie muy pareja con Mila Cuando ya el equipo El entrenador Stankovic Dime Por adentro va Simeone Raspadori para Simeone Le agarró el chorrito, Simeone quiere su gol Simeone, golazo Gol 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 Sobre hecho, listo, Simeone Con dedicatoria Con la 10 Con ese beso Y para cerrar una temporada soñada De Napoli Con la 10 Como siempre Presente en el Diego Armando Maradona Napoli 2 Sampdoria 0 El toque atrás de Irkan Y ahora sí, tiempo de festejos En el Diego Armando Maradona Napoli campeón de la Serie A Ganó otra vez el equipo de Spalletti 28 triunfos En 38 partidas Una campaña inolvidable De 90 puntos Conocimiento a jugar en la segunda división Se inscribe para siempre Napoli Necesitan del arma de prota Este equipo tenía todo Defensa firme Se retira Sampdoria Allí en el fondo